Centro de Atención Odontológica Infantil Como una opción más dentro de los servicios prestados por la Facultad de Odontología, se encuentra el Centro de Odontología Infantil de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Este espacio, atendido por estudiantes y doctores de posgrado, cuenta con 18 unidades dentales que ofrecen cerca de 200 servicios semanales desde su inauguración en noviembre de 2004. Este centro atiende a niños desde la aparición de los dientes hasta la adolescencia, alrededor de los 14 años, con la finalidad de dar un servicio preventivo desde temprana edad. Los servicios que ofrece este recinto son supervisados por los padres, quienes en todo momento pueden seguir el tratamiento y los procedimientos que a sus pequeños se les realizan. Para recibir atención en el Centro de Odontología Infantil de la Máxima Casa de Estudios, acude a sus instalaciones ubicadas en Dr. Eduardo Aguirre Pequeño y Silao o programa una cita al 8329-4241.